Esta semana hubo escenas, hechos, que tienen mucho de épica, pero también de mucho simbolismo político, como fue el regreso de Evo Morales a Bolivia, su entrada por tierra a Villazón, esa caravana de diferentes actos que todos multitudinarios que fue haciendo y, obviamente, un cambio político para la región y particularmente para Bolivia, donde Evo vuelve a relegitimarse como líder que es de un gobierno del cual no va a ser él el presidente. Así es. Vamos a compartir la palabra de Evo en alguno de estos actos que se han dado. Un día, como iría el año pasado, como decía alguien, obligado a abandonar, por muchas razones, dijimos en este aeropuerto, volveremos millones, ahora somos millones, hermanos y hermanos, y aquí más de un millón de gente concentrada, después de ganar, ahora tenemos la responsabilidad de devolver la dignidad y la soberanía al pueblo boliviano. Y con el hermano Lucho y David vamos a garantizar la dignidad, la soberanía y la independencia para el pueblo boliviano. Y esa es nuestra lucha. Una de las incógnitas es cómo va a convivir el presidente Luis Arce, recientemente elegido y asumido como presidente de Bolivia, un dirigente que no proviene de los sectores indígenas, que no es un dirigente indígena ni campesino, es decir, que no representa esa base original del movimiento al socialismo, un dirigente que tiene un saber tecnocrático atrás, fue el ministro de Economía de Evo durante todo este tiempo, con un líder popular, con un líder carismático, con un líder, con un caudillo, digámoslo en términos no despectivos, el caudillo no tiene por qué ser mal, con alguien al que la gente sigue, como es Evo. Los experimentos que se han dado en el mundo en este sentido, en general, tienden a no funcionar, el caso más claro es el de Correa con Lenín Moreno. Bueno, vamos a ver si en este caso en Bolivia se logra procesar esa dualidad de una manera diferente. Sí, un cuadro profesional, Luis Arce, que fue justamente, que se sumó al MAS, se sumó a lo que en ese momento iba a ser la candidatura de Evo Morales por las condiciones técnicas y por los estudios que tenía sobre la economía boliviana. Después desarrolló eso en la práctica y vaya si le dio resultado. El tema es que este frente que tiene al MAS en la cabeza, tiene el mérito de haber logrado encontrar el candidato con un acuerdo entre todos los miembros del frente. Así es. Esto es lo que le da cierta fortaleza a la fórmula de Lucho Arce y su vicepresidente. Hubo, Rulo, si estás de acuerdo, una inteligencia organizativa del MAS, que logró mantener la disciplina o mantener la cohesión, digamos, no la disciplina, mantener la cohesión en un momento muy difícil, en donde había un gobierno de facto con un Congreso dominado por el MAS, que no respondía en su totalidad a Evo Morales, que no teledirigía el Congreso desde Buenos Aires, donde estaba excluido, exiliado y refugiado. Y a pesar de eso... Y con el principal dirigente excluido de las elecciones. Excluido de las elecciones, imposibilitado de presentarse a presidente, a senador o a cualquier cosa. También el vicepresidente, una figura importante, digamos, el ex vicepresidente, una figura importante, con sectores indígenas que disputaban lugares, espacios y demás. A pesar de eso, me parece que eso tiene que ver también con la historia previa del MAS, que es un movimiento que demoró muchos años en construirse, trabajo de acumulación política, territorial, etc. Tal cual. Y hoy la gestión de Arsic y Choquehuanca, evidentemente, van a estar marcados con esto, con un Evo Morales que busca un espacio que evidentemente lo tiene, lo ha recuperado. Hay que ver cómo ejerce ese poder político y indudablemente va a tener Evo Morales en la política boliviana. Decíamos hace un rato que la semana nos dejó cifras, nos dejó tweets y nos dejó también esta imagen. Tiene que ver con el mar Mediterráneo. Los refugiados inmigrantes son rescatados después de salir de Libia para intentar llegar a suelo europeo a bordo de un bote de goma abarrotado en el Mediterráneo. El barco de rescate Open Arms había estado buscando el barco en peligro durante horas antes de encontrarlo finalmente en aguas internacionales al norte de Libia. La fotografía es de Jerji Cámara, de Associated Press. Como no está Shelen, le voy a preguntar a Rulo hoy. ¿A qué hay que prestarle atención esta semana? Yo te diría que mañana hay que prestarle atención a los resultados de las municipales de Brasil. De Brasil, efectivamente. Bolsonaro va sin candidatos propios, digamos. No tiene partido Bolsonaro, curiosamente. Pero sí hay varios liderazgos que se juegan mañana a su suerte. El PT no tiene candidatos firmes en las principales capitales. Detrás, ahí tiene el Partido Socialismo y Libertad, que quiere, de Guillermo Boulos, que quiere ganar espacio dentro de la representación de izquierda. Por centro izquierda también tiene el partido de Ciro Gómez, que se juega algunas fichas importantes. Y la derecha. También puede haber cambios, se supone que va a haber cambios, por ejemplo, en Río de Janeiro. Pero Crivella no lograría ser reelecto. Un aliado de Bolsonaro, que es un aliado de Bolsonaro, ¿no? Un aliado de Bolsonaro y le ganaría un sector de derecha que no es aliado de Bolsonaro. Algunos cambios importantes después va a requerir una lectura. Ojo que no termina mañana porque el sistema electoral de Brasil impone que el que no logra el 50% va a segunda vuelta. Con lo cual la mayoría vamos a tener una segunda vuelta. Lo vamos a analizar la semana que viene, el sábado, a las 13 horas, cuando nos encontremos de nuevo acá en la televisión pública. Gracias. Chau. Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la presidencia de la república por la causal prevista en el inciso segundo del artículo 113 de la Constitución Política del Perú. Manga de Eiffel, si bien igualdad, una planificación de la petrova, un parmaquillaje, un parmaquillaje y un parmaquillaje. Yo creo que es porque hemos dejado a vivir una población y ha podido venir personas de otros lugares y no hacemos nada. No hacemos nada. ¡Gracias!